A eso de las 8.20 de la mañana del lunes se registró el atropello en la caletera de la Ruta 5 Sur a la altura de las bodegas Megacentro en Puerto Montt. Hasta el lugar de la emergencia acudió rápidamente personal de bomberos de la unidad de rescate de la octava compañía, como también personal del SAMU y carabineros, quienes durante largos minutos realizaron maniobras de resucitación, las que finalmente resultaron infructuosas, falleciendo la mujer en el lugar. Una peatón que se mantenía por acá en la caletera frente al megacentro, momento en el que iba a enfrentar un cruce de la calle, un vehículo no respeta una señal normalmente demarcada, procediendo a impactar a la víctima en este caso, la cual por el carácter de las lesiones lamentablemente fallece en el lugar. Pese a todos los esfuerzos tanto del personal de carabineros como a su vez del personal de emergencia y bomberos para tratar de salvarle la vía. ¿Hay características ya del vehículo que se dio a la fuga, que pudiésemos darla para que la ciudadanía misma pueda ser la que seque los datos? Sí, es un Nissan Versa color gris, Nissan Versa color gris, el cual está siendo buscado por personal de carabinero toda vez que se mantienen grabaciones del hecho. Según las primeras diligencias, el conductor, autor de este fatal atropello, se dio a la fuga, siendo sindicado por testigos como un automóvil de color gris. Además, se activó el proceso de búsqueda para las distintas unidades de carabineros de la zona, todo con la idea de dar con el paradero del presunto autor de esta muerte. Trabajó en conjunto para poder sacar en el paro cardiorrespiratorio que estaba sufriendo esta mujer de aproximadamente entre 40 a 50 años. Los antecedentes dan cuenta de que el hecho habría ocurrido en una zona debidamente demarcada para el paso peatonal, en tanto el Ministerio Público ordenó que las diligencias sean realizadas por personal de la sección de investigación de accidentes en el tránsito CIAT como por la sección de investigación policial CIP de la Prefectura de Yanquiwe.